Ya estamos nuevamente aquí en Habla TV y esta vez nos vamos a ir a ver la sección de los Clips para todos aquellos que no se quieren perder, que es lo último que tenemos novedades así que vamos a ver qué es lo que tenemos en Clips y regresamos Un lugar infaltable para visitar son los típicos restaurantes cuyerías estamos en uno de los más conocidos, más prestigiosos, Los Ángeles así es que vamos a ver qué nos han preparado para el día de hoy a todos nuestros amigos de Habla TV ¡Acompáñenme! Bien, aquí en Los Ángeles hemos pedido un rico cuy frito, nuestro amigo nos lo va a servir vamos a probar a ver qué tal está para definitivamente recomendárselos a ustedes ya saben, si quieren probar este rico cuy frito y otros platos que nos tiene el restaurante Cuyería, Los Ángeles pueden venir hasta aquí al Paguacharzagua, a un paso del aeropuerto, cerca también al Hotel El Mirador por cierto, un saludo para Patti y toda la gente del Hotel Mirador que nos está atendiendo muy bien ya saben, un agradecimiento muy especial a la señora Rosa Alejo de Cruz y a su hija Gisela que nos están atendiendo aquí en el restaurante Cuyería, Los Ángeles así es que vamos a probar a ver qué tal está este cuyo Algo que nos vuelve locas a las mujeres son los accesorios y más aún si es que vamos a salir en una noche de discoteca llegamos a Princess Fashion aquí vamos a elegir los accesorios indicados para nuestra tenida así es que acompáñenme Cuéntanos qué nos ofrece Princess Fashion Princess Fashion le ofrece todo tipo de moda en accesorios y complementos de vestir para todas las edades, niñas, adolescentes, señoritas, señoras, para todo tipo de mujeres A tu lado está Daleska, la modelo que hoy día está luchando varios accesorios de Princess Fashion y también tiene colocado un traje, cuéntanos sobre él A ese traje es exclusividad de nosotros que es exclusivamente para baile árabe o hindú que es muy pedido por las jovencitas que practican este tipo de baile ¿Dónde está ubicada la tienda? La tienda se encuentra en la Galería Solari, en el segundo piso y en Galerías Coronel Mendoza si quieren verse como unas reinas, vengan a Princess Fashion Ya lo saben chicas, Princess Fashion les van a dar distintas alternativas en cuanto a accesorios Estamos aquí con la gente de Bien Joy que está arrasando con ventas esta semana Estamos aquí y vamos a esta vez ir a un segmento especial todo lo que es la veterinaria bien de salud esta vez para mascotas en casa y esta semana tuvimos un cambio de look un señor cambio de look muy chulado pero una mascotita que fue seleccionada dentro de todos los que nos enviaron los comentarios esta semana en el Facebook ha sido seleccionada y ha ganado un cambio de look así que vamos a ver el cambio de look tan entretenido de nuestra mascotita porque ustedes que tienen en casa mascotas también tienen que mimarlas así que vamos a ver lo que tenemos y regresamos Amigos de Habla TV llegamos nuevamente hasta Pets Planet el día de hoy han traído a Malú va a recibir su primer baño aquí va a ser atendida por nuestros amigos de Pets Planet así que vamos a ver todo lo que pasa con la pequeña Malú su baño y la atención que va a recibir por parte de nuestros amigos de Pets Planet así que acompáñenos en esta nota me imagino que existen distintos tipos de cuidado que se tienen que tener en cuanto a las mascotas son diferentes los baños que se tienen que tener en cuanto a las mascotas claro hay algunos baños que es para intensificar su color otros para limpiarles lo que es la oxidación del pelo porque hay algunas razas que su pelito se oxida empieza a oxidarse en la parte de los ojitos en la parte de la colita en la parte del vientre entonces se hacen baños con productos especiales para quitar todas esas manchitas ¿en cuanto al baño anti-pull? también hay baños medicados cuando el perrito está con pulguitas o con garrapatas se les adiciona un producto especial para eliminar también los bichitos aquí en Pets Planet la gente muchas veces saca su cita con anticipación pero también pueden venir sin prevenir claro aquí generalmente trabajamos con citas vienen un día antes o dos días antes y nos separan una cita y dicen voy a traer a tal hora a tal perrito o también vienen también ese mismo día y se presentan otra forma también que hacemos es que nos llaman y vamos a recogerlos a domicilio ¿puedes dar el número para que nuestros amigos de la TV que tengan su mascota? claro pueden llamar al 50-33-23 que es el teléfono fijo de la veterinaria o al celular 952-8036-41 vamos a ver el baño que le han hecho a nuestra la mascota de hoy o mal claro vamos a terminar de hablar coijos coita coita coitado 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 oh oh cê não acreditou você nem me olhou disse que eu era muito nova pra você mas agora que cresci você quer me namorar Oh, cê no acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você, mas Agora que cresci, você quer me enamorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, isso é caô E pra não dizer... E aí regresamos desde aqui do Centro Comercial Solari Temos que agradecer a senhora Maritza Valdivia e ao Ingeniero Julio César Nina Um beijo imenso para vocês, obrigado por todo o apoio que nos dão Aqui estamos também para ajudá-los quando vocês necessitem Eles são os benefactores que fizeram o realidade esse sonho do Centro Comercial Solari E agora temos que agradecer aos meus auspiciadores Essa é minha beleza personal Anitta de Divas como vocês veem É esse laseado com caratina 2x1 E já sabem, são os 3 de março e se acaba Graças ao Loli Pop que se encontra no centro comercial Génova E também na Avenida Bolognesia Assim que já sabem onde encontrar os meus melhores produtos, acessórios, beleza para as meninas E com isso nos vamos nos podemos conversar com uma música bonita Pois por favor, rabiosa! E aí no social, assim que não se movam porque vamos a dar o último de o último de a novedade do momento Assim que já vem! E aí ¡Suscríbete al canal!